Yo me siento al fin feliz, la tristeza no es para mí ¿Y qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro no lo quiero sin ti Ay no me digas no, si escondes algo dámelo, porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino así lo escribió, si es amor, abrázame con ganas Si no lo es, tal vez será mañana, estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Me voy de fiesta si quieres ir, de Buenos Aires hasta Madrid Y sin dormirnos pa' acabar con París, te juro que mañana te vas a arrepentir Ay no me digas no, si escondes algo dámelo, porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino así lo escribió, si es amor, abrázame con ganas Si no lo es, tal vez será mañana, estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Suéltate el pelo y juega entre las olas, sobre la arena, la orilla del mar Prepárate que la noche no perdona, ven que nos vamos en marcha otra vez Mañana, 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 porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino así lo escribió, si es amor, abrázame con ganas Si no lo es, tal vez será mañana, estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú 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 Tederderere Tederderere Tederderere